Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Miren que nos ha venido acompañado el día de hoy Ustedes ya lo conocen, ¿no? Que siempre nos acompañan en nuestras clases A ver, saluda Pinochito ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola! Sí Pinochito, el día de hoy nos va a acompañar a las clases No es cierto Pinochito, el día de hoy hemos tenido un nuevo tema Sí, y ya lo quiero conocer ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama? Pero para saber el tema vamos a escuchar la siguiente canción Pinochito A ver, cantamos, tú también la debes de saber Cantamos A ver La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¿Y hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues el día de hoy vamos a hablar sobre estos colores Que hay algunas vaquitas que tienen esos colores ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Tú has visto alguna vez alguna vaca, Pinochito? Sí, sí, sí He visto una vaca cuando me fui al campo A visitar a mi abuelita Gepetto ¿Y qué colores tenía la vaca que tú viste, Pinochito? ¿Eran de color blanco o manchas negras? Sí, Pinochita, así como lo que tenemos en nuestra pizarra ¡Sí! ¡Esto es negro y esto es blanco! ¡Muy bien, Pinochito! Tenemos el color negro y tenemos el color blanco Tenemos dos colores neutros Que el día de hoy vamos a conocer ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Bravo, bravo! Entonces, Pinochito, nos acompañas ahí sentadito para escuchar la clase Muy bien, ya A ver, chicos, como estábamos diciendo a Pinochito El día de hoy vamos a hablar sobre dos colores neutros que tenemos aquí El color negro y el color blanco Así como vemos nuestros callotas ¿Ustedes saben qué animadito objeto puede ser de color negro? O puede ser de color blanco Vamos a ver, pensemos, chicos Vamos a pensarlo, vamos a pensar ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Yo también, yo también aquí lo tengo Miren, yo tengo aquí A un gato ¡Un gato! ¿Y de qué color será este gatito? ¡Sí! ¡Negro! Entonces lo voy a colocar ¿Dónde está la mancha negra? ¿Dónde está la mancha negra? ¡Ahí! Entonces lo voy a colocar A mi gatito negro Y ahora ¿Qué habré encontrado que sea de color blanco? A ver, chicos, a ver Ustedes también ahí en casita, piénselo, a ver Vamos a pensar, a ver, un animalito, un objeto que sea de color blanco Mi polo, mi polo, mi polo de color blanco Mi pizarra es de color blanco Pero yo también aquí, yo traje a un animalito que también mi amigo Pinochito lo vio cuando fue al campo, a la casa de Cahuita y el Pesto ¿Quién es? La oveja, mira Su lana es de color blanco Entonces lo voy a colocar al lado de la manchita blanca Y a mi gatito también lo vamos a mover un poquito Y lo vamos a colocar al lado de la manchita negra Entonces ya tengo una figura negra y una figura blanca Ahora chicos, a ver, pensemos por ahí ¿Habrá algún animal, objeto que tenga esos dos colores? Que sea de color negro y de color blanco ¿Habrá? A ver chicos, pensemos, pensemos, pensemos un poquito Mmm, puede ser por ahí ¡Ah! Miren lo que encontré yo en mi casa Encontré un muñeco de nieve Miren Es de color blanco Y su gorrito negro Tiene los dos colores lentos Miren Entonces lo voy a colocar acá Y algo más que busqué por ahí Y también lo encontré Tengo, ¡ay! Un pingüino Miren Que también es pingüino Tiene de dos colores De blanco y negro Los colores neutros También lo voy a poner ahí Porque nos va a acompañar el día de hoy Entonces buscaré por ahí A ver, vamos a buscar Lo encontré Miren Tengo al pingüino El pingüino lleva los dos colores neutros Negro y blanco Miren Aquí yo tengo los dos colores ya Mientras que el gatito solamente tenía un solo color Y la oveja también Su lana es un solo color Pero él Sí tiene ambos colores ¿Qué otro animalito también será? A ver Vamos a ver Vamos a ver Suena bien bonito Suena bien bonito Muy bonito ¿Quién es? El oso panda Mirenlo También tiene los dos colores neutros Blanco y negro Entonces también lo voy a colocar acá Porque viene de los dos colores ¿Quién más tendrá los dos colores? ¿Qué animalito más? ¿Ve chicos? A ver Vamos a pensar Vamos a pensar A ver Me ayuda ¿Quién más? ¡Ah! La encontré A la vaca Lola Ahí está ¿No? La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Tiene cola Encontré a la vaca Lola Entonces la vaca Lola También tiene Es blanco Con manchas negras ¿No? Entonces la voy a colocar Por aquí Y A nuestro último animalito Que lo tengo aquí ¿Quién es? La cebra También Es blanco Y negro También lleva los dos colores neutros Igual que el pingüino El oso panda Y mi vaca Lola Y también lo voy a colocar Acá Y también lo colocaré La cebra Entonces el día de hoy Hemos aprendido Los colores neutros Blanco Y negro Aquellos animalitos Que tienen los dos colores La vaca El pingüino El oso panda Y la cebra Muy bien Ahora chicos Como tarea para ustedes Queda Que deben de gustar Objetos Que tengan Ambos colores O solamente Negro Y blanco Y los separan En los conjuntos Y me lo toman un pozo Y me lo envían ¿Ok? Nos vemos Cuídense The leaders of today Tomorrow and forever Adiós Pero no 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 No